Vamos a pasar por tres etapas de tu vida, mi querido Juanito. La primera de ellas para mí muy desconocida. Te inicias en San Bernardo del Viento, en el comercio del arroz. ¿Por qué? En una báscula absolutamente igual. Idéntica. Son todas. Me conmovió verla, ¿sabes? Sí. Los sacos de arroz y el peso. Yo terminé de estudiar bachillerato en Cartagena. Quería estudiar, tenía la ilusión de estudiar en la universidad. Contabilidad. Estudié contabilidad finalmente, pero para esto, para poder trabajar en él. Yo quería estudiar derecho, que era la única en mis tiempos, hace tantos años, era la única carrera que tenía relación con las humanidades y las letras. O estudiaba derecho o medicina o ingeniería, no había nada más que estudiar. Y no pude, se enfermó mi padre muy gravemente, no me pudo pagar los estudios. Entonces un primo mío, que tenía la única industria de San Bernardo del Viento, un molino de arroz, me ofreció a trabajar con él en el molino de arroz. Y era una báscula como esta, de este lado, mire. ¿Qué hacías tú? Los campesinos llegaban con un poquito de arroz. Sí. Nada. Dijo usted, un saco de arroz, una olla de arroz en cáscara. Lo ponían ahí y yo pesaba, ¿no? Pesaba aquí y decía una cuartilla, que era una medida en San Bernardo del Viento, o cuartilla y media. Sí. Detrás mío estaba el cajero pagador, yo le pasaba la medida y él le pagaba al señor y el señor. ¿Y tenía un precio fijo? Un precio fijo. ¿O fluctuaba día a día? Dependiendo de la cosecha, si era buena, si era abundante, si no. ¿Qué años tenías? 17 años. Luego, ese negocio comenzó a crecer. Y entonces mi primo, que además es mi padrino, a quien yo quiero muchísimo y le debo tanto. ¿Cómo se llama? Antonio Gosaín. Me dijo, este negocio se creció y ya no es cosa de andar con papelitos y hay que llevar libros de contabilidad. Entonces, él me mandó a Cartagena, de regreso, a estudiar un curso de contabilidad. Y yo volví al molino, ya no a pesar el arroz. Sino a llevar los libros de contabilidad. Mi madre decía, mi madre decía, él se graduó de contador, pero terminó contando cuentos. Que es distinto. ¿Y cómo pasas de ahí al periodismo? Primero pasé por acá. Sí. En la mesa del contador. Claro, lo del teléfono son maravillas del... De hoy. Del escenógrafo. Sí. ¿Teléfono en San Bernardo del Viento? No había. No, año 67, no, no. Ahora, ¿la calculadora? Tampoco. No, aquella era... ¿Era de la de aquí o de cuál? No, de pedal. No, mentira, era la casilla de la de aquí, claro. No, eso está muy lindo para esa época. Para esa época. No. De ahí paso acá, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Ahí mismo. En ese escritorio, en la oficina en San Bernardo del Viento, era una oficina de vidrios, mientras llevaba mi libro de contabilidad, un día agarré la máquina de escribir, que estaba ahí mismo, metí una hoja de papel y escribí una historia que pasó en San Bernardo del Viento. ¿Pasamos aquí? De esas cosas insólitas, una máquina como esta. Ah, sí. Esta sí es. Me imagino de este color que teníamos. De ese color amarillento. Y amarillento. Claro, papel periódico. Papel periódico y que el viento las va como quemando. No, no, es como para sentarse a llorar de nostalgia todo esto, la báscula, la calculadora, la máquina, hoy en día es el computador. Sí. Y a mí me dicen, su texto tiene que tener tres mil caracteres, y yo no entiendo qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Cuántas cuartillas? ¿Cuántas cuartillas? ¿Cuántas cuartillas? Así hablábamos en mi época, una cuartilla era una hoja. Entonces me siento y escribo una historia. A San Bernardo del Viento llegaron unas cajas inmensas de madera, por ahí vi unas cosas así de ese tamaño. ¿Que no lo explicaban? No, nadie sabía qué era. Y empezó esa cosa de la magia caribe y del temor y de no se metan con eso, no toquen eso, cuidado, se meten en un problema. Unas cajas sin dirección. Y el señor que me oía decir el peso y pagaba, el cajero pagador y yo, nos metimos una noche al patio de la alcaldía. Dijimos, vamos a abrir una bendita caja de esas. A ver qué hay. La abrimos y lo primero que había arriba, altísimo, tuvimos que subirnos en una escalera. Lo primero que había era un inventario del contenido de la caja, pero en inglés. Si en San Bernardo del Viento no había bata de baño, imagínese inglés. Sí, inglés. ¿Sabe qué hicimos? ¿Qué? Al señor que llevaba el arroz a Cartagena en un camión, le encargamos que fuera a la librería de Mogollón. Y nos compraron un diccionario inglés, inglés-español. Estábamos empeñados en saber hasta último. ¿Qué eran los que vinieron de la caja? Eso es. Vuelve el hombre con el diccionario. Y nos sentamos un día con la caja. Y palabra por palabra, letra por letra, lo fuimos traduciendo. Hasta entender que era un hospital prefabricado. ¿En serio? Sí, lo mandaban de Inglaterra de regalo, porque una monja misionera que había estado en San Bernardo del Viento volvió a Inglaterra, les contó que esa era una región muy pobre donde no había atención médica, no había asistencia, y mandaron a un hospital de regalo. Todo, 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 jeringas, camas, sábanas, camillas. Lo único que no mandaron fue a los enfermos, de resto mandaron absolutamente todo. Y entonces nosotros lo tradujimos y a mí me pareció tan insólita la historia. Que me senté y la escribí. La primera. Esa es mi primera crónica. ¿Por qué la mandé al espectador? Me emociona ver el periódico. Sí, sí. Está en mi casa a mucho honor, además, y el heraldo también. Y el heraldo también. ¿Por qué al espectador? Porque era el único periódico que llegaba a San Bernardo del Viento. Entonces yo cogí el periódico, busqué la dirección que siempre aparece... Sí, en el machote, ¿cómo se llama? Los créditos. En los créditos. Entonces decía, el espectador, avenida 68, número tal, Bogotá. Sí. Director Guillermo Cano. Y yo copié eso en un sobre en la máquina. Don Guillermo Cano. ¿Y se la mandé? ¿En serio? Sí, sí, claro. 1968. Probablemente el mes de mayo. ¿De 20 años tú? 20 años de edad tenía yo en ese momento. Le puse de título, carta desde San Bernardo del Viento. Y era una carta al director del espectador. Señor director, aquí ha pasado esta cosa insólita. Aparecieron unas cajas. A Guillermo Cano, ese mártir del periodismo colombiano, asesinado por el narcotráfico, a quien yo siempre que hablo de él rindo mi homenaje de admiración y de cariño y de gratitud. La vida me premió con Guillermo Cano, mi primer director, imagínate. Sí. A una edad en que un muchacho aprende lo que le enseñen, bueno o malo. Bueno, bueno. Por fortuna en mi caso fue Guillermo Cano. Llega esa carta y ¿qué pasa? Y entonces llega la carta al espectador. Y la publicaron. Y un día aparece en la pequeña tienda que tenía mi padre en San Bernardo del Viento. Una miscelánea muy chiquita. Un agente viajero que vendía jabones. Español. Vive en Bogotá ahora. Tuve la enorme recompensa de verlo el otro día. ¿Cómo se llama? 50 años después. Se llama Luciano Martínez. Llegó con el periódico donde mi padre a venderle jabones. Le dijo, mi padre se llamaba igual. Mejor dicho, yo me llamo igual. Le dijo, don Juan Gosaí, lo felicito por su crónica. Y le dijo, ¿de qué me está hablando usted? Mira, aquí hay una cosa suya muy destacada. Mi papá dijo, esas deben ser cosas del hijo mío, que es como travieso. Me mandaron buscar al molino de arroz. Me preguntaron, dije, sí, yo mandé una cosa al espectador. Y ahí estaba carta de San Bernardo del Viento. Siempre he tenido la sospecha de que lo que le encantó a Guillermo Cano fue el nombre del pueblo. San Bernardo del Viento. Claro, lo publicó fue por lo de cartas de San Bernardo del Viento. No tenía mayor mérito mi texto. Lo que tenía era el nombre de ese pueblo y él quedó fascinado. ¿Y de ahí al heraldo o no? No, no, no. De ahí me escribe Guillermo Cano a San Bernardo del Viento. Con las preguntas obvias. ¿Usted quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué vive? ¿Qué hace? Sígame mandando cosas. Y yo seguí al mes siguiente. Pero te pagaban. No, no. Al mes siguiente mando una y ahí me escribe Guillermo diciéndome, le voy a pagar. Pero oiga lo que me hace. Le voy a pagar, pero se lo ahorro en Bogotá. Mejor dicho, dice Guillermo, lo que le estoy es ofreciendo trabajo. Véngase para Bogotá a trabajar en El Espectador. Yo dije que no. No tengo nada que ir a buscar a Bogotá. Yo vivo aquí feliz. Juego béisbol todo el día. Estoy en la arrocera. Juego billar por la noche. Tenía una novia divina. Todas esas cosas. Y decidí no irme. Es decir, no venirme a Bogotá. Cuando aparece en San Bernardo del Viento un carro. Que era más fácil encontrar la bata de baño y el teléfono que un carro. Un carro con un señor que fumaba una boquilla. Y llega a mi casa. Y empezó la situación más cómica del mundo. Comenzó a decirle a mi padre, perdón, ¿quién es Juan Gosaín? Digo, yo. Yo vengo a convencerlo de que se vaya para Bogotá. ¿De qué diablo me está hablando? Y era un paisano de él, también libanés. Don Nicolás Chadit. El agente del Espectador en Cincelejo. Cuando se aclaró todo me mandaron a buscar otra vez. A la arrocera. A la arrocera. Y me dice Nicolás Chadit, yo traigo este pasaje de avión que le manda Guillermo Cano para que se vaya para Bogotá. Le dije, no, mire, no, yo no tengo interés en eso. Yo vivo feliz aquí pesando arroz. Yo salía los viernes en un camión a vender arroz por los pueblos del Sinú, del río Sinú. Un compadre mío manejaba el camión y yo iba montado arriba sobre los sacos. Los bultos, sí. De pueblo en pueblo. Lórica, La Doctrina, San Pelayo, Cereté. Carrillo, Mateo Gómez, Montería, todo eso. Entonces yo le dije, no, yo estoy feliz en eso. Me dijo, me dio el consejo más sabio del mundo. Don Nicolás Chadit. Me dijo, mire, los pasajes de avión, si no se usan, no se pierden. Porque no se pagan. Quédese con él y si algún día de pronto le dan ganas de irse, se va. Saque su pasaje y váyase. Y empezó en mi casa. Nosotros somos cinco hermanos. Dos hombres y tres mujeres. Empezaron las tres mujeres más mi madre. Váyase. Váyase. Otro consejo sabio que me dieron. Váyase y pruebe. Por mal que le vaya, conoce, prueba y vuelve aquí a hacer lo que está haciendo. Claro, claro. Después vine a saber que ella sufría mucho a mis espaldas con la posibilidad de que yo me fuera. La familia nunca se ha separado. Me convencieron y me vine. Me vine y a los dos años volví a Barranquillo otra vez a Leraldo. Y en el año 80 me vengo a Bogotá de nuevo y aquí estoy. Aquí entonces es donde... ¿A la radio? ¿La radio? Sí. Pues le tengo la radio. Oiga, la cambie. Venga, Juanito, pero me falta micrófono. Yo le presto el mío, me falta al aire. Falta todo. Esto no parece la radio, parece la barra de un bar. Juan, ¿cómo llega la radio? ¿Por qué la radio? Si lo que tú eras era un periodista escrito. De los que despreciábamos la radio además. Sí. Despreciábamos a la radio en la época. Los periodistas escritos nos consideramos siempre en esos tiempos de mejor familia. La aristocracia del periodismo. La radio en cambio eran esos tipos que andaban con unas grabadoras. Sí, sí, sí. Hasta que un día un amigo mío, mientras vivía en Barranquilla en los años de Leraldo, un amigo mío llamado Efraín Tejada, que hoy vive en Cartagena y lo veo mucho, lo nombran gerente de la Organización Radial Olímpica. El actual Olímpica. Sí, sí, él creó esa empresa tan importante. Y me dijo un día muerto del susto, me dijo, yo de radio no sé, necesito la ayuda de los amigos. ¿Por qué no me haces un programita por la noche? No, 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 no hay la menor posibilidad. ¿Por qué? Me dijo él, le dije, porque con la voz que Dios me dio, lo mejor que yo puedo hacer es quedarme callado, ¿no? Con esta voz de perro que yo tengo. Me dijo, no, me insistió y tal. Y me, me, me dediqué sin mucho entusiasmo un tiempo a eso, a hacer cinco minutos por la noche sobre los problemas cívicos de Barranquilla. Que el agua no ha llegado al barrio Sevillar, que nos recogen la basura en Santo Domingo, etcétera. Cinco minutos. El éxito de mi amigo Tejada fue tan grande que lo nombraron gerente de Caracol Barranquilla. Entonces me dice, ahora tienes que acompañarme a Caracol también a trabajar con... No, yo, yo no voy más. No, ya yo, y lo que iba a hacer con usted lo hice. Que le vaya bien. Y un día me llama una persona a la que yo no conocía, sino por referencias. Me dice, mire, yo soy Yamit Amat, el director nacional de noticias, y me dice nuestro gerente en Barranquilla, Efraín Tejada, que usted no quiere trabajar con nosotros, venga y eche una mano y tal. Me entusiasmó Yamit y él fue quien me metió en eso. ¿Y trabajas en Caracol cuánto tiempo? Entonces me voy a Caracol Barranquilla y con un amigo, que era presidente nacional de Bavaria, barranquillero, Carlos Cure. Sí, hombre, por Dios. Cure me convenció y me dijo, va a haber una licitación de televisión. Yo le dije, bueno, primero explíqueme qué es eso. Entonces me contó que el gobierno adjudicaba unos programas. Presentamos por no dejar un programa de deportes los domingos a las 9 de la noche. Teledeportes. Y lo adjudicaron. Y me tocó venirme a vivir a Bogotá. ¿Hasta ahí no vivías en Bogotá? No. Estaba en Barranquilla después de haber regresado de Cromos, etc. Y me vengo a Bogotá y Yamit me dice, mire, consiga a quien le haga ese programa. Usted de deportes no sabe, ni tiene idea de eso. Usted consigue unas personas, le voy a ofrecer uno, Hernán Peláez, que trabaja aquí, etc. A Carlos Antonio Vélez, trabajó conmigo. Haga ese programa y más bien viene y trabaja con nosotros en radio. Monta una oficina que se... Y entonces me vinculó a Caracol Radio en Bogotá hasta el año 80 y... Diciembre del 83, trabajé tres años en radio en Bogotá. ¿Momento en el cual te vienes a RC? No. Ahí sí no. Entonces. Momento en el cual me encuentran unos pólipos en la garganta y el médico decide operarme. Y eso no es lo más grave del asunto, sino que el médico decide que tengo que estar dos meses sin hablar. ¿Yo? No. Yo que no he hecho sino hablar toda la vida. Entonces me retiro en diciembre de Caracol, me retiré. Sí. Me ofrecen la dirección de noticias de RCN Radio. Sí. Y entonces yo dije, todo eso queda aplazado. Hasta que yo salga de esto. Me opero en diciembre del 83, dos meses después, cumplida la orden del médico, en febrero 12 del 84 yo asumí la dirección de RCN. El mejor lugar del mundo donde yo he trabajado. Lo puedo decir ahora que ya no necesito nada de nadie. No lo estoy diciendo por petulancia, sino para no quedar sospechoso de esa pelía. Ya cuando estoy más allá de todas esas cosas, no he encontrado en mi vida un lugar más grato para trabajar. Y te queremos mucho. Juanito, ¿usted es bien amiguero? Muy pocos, pero muy buenos. Tengo. ¿Qué representa para ti Yamida Mán? Muchas cosas desde dos puntos de vista totalmente distintos. Como amigo, como amigo, incomparable. Incomparable. Bueno, ¿para qué entramos en detalles? Bueno, pues, cuando yo vine a trabajar a Bogotá, a Caracol, Bogotá, sin un centavo en el bolsillo, Yamid me ofreció hospedaje en su casa. No. Si uno le ofrece una cama de su casa y un plato de su mesa a un amigo. Creo que está dicho todo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero además profesionalmente le debo todo. Yo no estaría en la radio si no es por Yamid. Yo no me hubiera quedado en la radio si no es por Yamid. ¿Y no estarías en Bogotá si no es por Yamid? Así es, si no es por Yamid. Todos los periodistas de radio deberíamos reconocer, todos, que Yamid transformó la radio en Colombia, la volvió un medio de comunicación importante en materia noticiosa, lo era en deportes. Sí. La vuelta a Colombia en bicicleta, el fútbol, en fin. Deberíamos reconocer todos los periodistas de radio lo que yo dije una vez, que si en la mesa de cada uno de nosotros hay un poco más de pan es porque Yamid hizo lo que hizo con la radio. Sí. Esa es mi opinión. Te lo traje. Yo, mi querido Yamid, bienvenido a mi programa, Chino. Te lo minta, José. Mira las horas de llamar, qué horror. ¿Pero qué hago, Chino? ¿Usted que estaba durmiendo a esta hora? ¿Usted estaba durmiendo o qué? Sí, sí, con C.M. y esta noche estaba durmiendo, sí. Bueno, teniendo en cuenta que usted fue el maestro de Juan Gosaín, ¿cómo lo describiría usted? Yo conocí a Juan en los años 80, 70 y pico, jugando blackjack y ruleta en el casino de Cartagena. Porque él es árabe y yo soy árabe. Y teníamos esa, teníamos esa maldita odicio hasta que la desgracia de perder y perder y perder nos hizo abandonarlo. Pero, ¿qué es lo que más recuerdas de Juan Gosaín como periodista y como persona? Como periodista, hombre, tiene una memoria absolutamente asombrosa. Yo conozco pocos hombres con semejante precisión a la memoria como Juan. Es inquisidor, es valiente, es corajudo, no le tiene miedo a preguntar. Pregunta inteligentemente, talentosamente, con una gran precisión. ¡Ay, hombre! De todas esas cosas generosas y desprendidas. Producto de su cariño que dice, y a mí de mí hay una que es cierta. Lo de la memoria. Sí tienes una memoria prodigiosa. Hay que saber que el pueblo bogotano tiene razón cuando dice, fulano tiene memoria de bobo. A los bobos no se nos olvida absolutamente nada. Yo tengo memoria, eso no es ningún mérito. La memoria es una... Pero sí tienes una memoria. Es un recurso profesional para acordarse de esto. ¿Dónde aprendiste tanto y tan bien el manejo del castellano? Viendo a mi padre en San Bernardo del Viento. Yo era muy niño. Bueno, hay que empezar por decir que cuando mi padre y mi madre llegan aquí, mi abuelo, ni siquiera sabían si la letra O era redonda o cuadrada. No solo porque el idioma era distinto, español y árabe, sino el alfabeto. El alfabeto, totalmente. Entonces mi abuelo decía, yo no sabía si la O era una cosa redonda o una cosa cuadrada o larga. ¿Sabe cómo aprendió castellano mi padre? ¿Cómo? Con un diccionario debajo del brazo, todo el día. Mi hermana Berta lo conserva, el diccionario de mi padre. ¿El diccionario? Sí. Lo mandaron a empastar para cuidarlo. Pero no era que él consultara buscando una palabra, que es lo que hacemos todos. Sí. No, lo leía como quien lee una novela. Empezó por la A. Sí. Por la letra A, y se pasaba horas y horas sentado en un taburete a la puerta de su pequeña tiendecita en San Bernardo del Viento. Y la gente llegaba y le decían, él sentado ahí recostado leyendo, le decían, don Juan que me venda una libra de no hay, para no tener que interrumpir su lectura. Nunca interrumpía, no vendía nada. Y en San Bernardo del Viento decían, va por la A. Cuando llegue a la J se volvió loco con ese diccionario. Se aprendió el idioma en el diccionario. Increíble. ¿Y sabe sus últimos años qué eran? Sentado en la puerta de la casa, en el mecedor a las 5 de la tarde, cuando pasa la gente por los pueblos de la costa y saluda, buenas tardes. Sí. Él recitando en voz alta, los clásicos, más clásicos de la lengua castellana. Ahí fue donde yo me enamoré del diccionario. Y me dediqué a coleccionarlos, por ejemplo. Alguien cometió algún día la tontería de decir una frase que se hizo célebre, tristemente célebre. El diccionario es el cementerio de las palabras. No, 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 el diccionario es la cuna de las palabras. ¿Y por qué el cementerio? Porque dicen que guardar las palabras entre páginas las mata, eso es una... ¿Usted sabe cuántos tengo yo? Yo vivo orgulloso. ¿Diccionarios? Sí. ¿Cuántos? 124. ¿Y por qué? Pero, ¿por qué un diccionario distinto de otro? Es decir, ¿por qué coleccionan diccionarios? ¿Por qué es linda la edición? ¿Por su tamaño? ¿Por su empaste? ¿Por qué? Por todo eso, pero sobre todo por mi amor por el idioma. Yo soy un convencido de que la diferencia es el idioma. Ahí aprendí a amar el idioma, pero en realidad aprendí a leerlo en el colegio, en el colegio en Cartagena. Yo era interno. Sí, y te quedaban los sábados y los domingos ahí interno. Castigado. Me castigaban sábado y domingo por travieso, salían todos mis discípulos, un colegio grandísimo. Éramos 1.200 internos. Había más gente en el colegio que en San Bernardo del Viento. Era más grande que mi pueblo. Y entonces, como todo el mundo se iba, yo quedaba en ese caserón solo, me metía a la biblioteca del colegio. Los profesores no saben hoy, con 40 años, cuánto les agradezco. Y le debes a eso. Aquellos castigos, claro. Ahí empecé. ¿Quién es Nemesio Moratti? ¿Padre, hijo o nieto? Me sobaste. ¿Hoy en día? Sí. El nieto, Nemesio José Moratti. Su padre fue mi protector en Cartagena en los tiempos del internado. Su padre es el ser humano más generoso y desprendido que yo haya conocido, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo hacía con alegría. Y entonces me decía a mí cuando yo era interno, pasando esas afugias, esas angustias económicas sin un centavo, me decía, usted reciba esta plata. Yo se la doy, yo se la cobro después a mi tío Juan, él decía a mi papá. Yo se la cobro después, muchos años después vine a saber que nunca le conocen. ¿Nunca le conocen? No, nunca, nunca. Su hijo es mi hermano. Le traje a Nemesio. ¿Desde Cartagena? Sí, señor. Mi querido Nemesio, bienvenido a mi programa. Ahí está. Yo, Nemesito. Buenas noches José Gabriel, gracias por invitarme a participar en tu programa. No, eso es lo que yo... Juan Antonio. Hola, Nemesio José. Espero que tengas puesto el vestidito de gala, el azul oscuro. Se lo puso, sí, bueno. Y se queda serio. Dice lo que dice, se queda serio. ¿Qué es lo que más recuerda de la juventud y la niñez con este sinvergüenza Juanito? Bueno, la amistad con Gosain viene desde hace mucho rato, digamos que viene heredada de nuestros padres, pero se ha reactivado en los últimos 12, 14 años. Anécdotas como tales, pues en la vida tenemos muchas anécdotas, o sea, tenemos muchas cosas que contar. Lo cierto es que me han llamado desde su mejor amigo hasta un mal escudero. Así le dijeron una vez. Sí, pues sí. ¿Cuál será el secreto para haber mantenido por tantos años esta amistad? Yo creo que primero que todo el cariño, el aprecio, pues el amor que tenemos de amigos, el respeto, y por qué no decirlo, la complicidad. Bueno, mi querido Nemesio, gracias por haber estado en mi programa. Gracias, Neme, nos veremos en Cartagena. Amigos, te estamos esperando y queremos que regreses pronto, que ya te venga a Cartagena a echar raíces definitivamente. Un abrazo. Lo mismo, Neme, un abrazo. Chau, mi querido Nemes, un abrazo. Usted sabe, a mí me queda muy difícil hablar de mis amigos, de la gente que más quiero, por la misma razón que me queda muy difícil hablar de mí mismo. Es casi impúdico, pero lo mejor que Dios me ha dado en la vida son los amigos. La familia que tengo y los amigos que tengo. Bueno, hablemos de un poco tus orígenes y tu amor por el vallenato. Tus orígenes son libaneses. Sí, mis padres, sí. Tus padres, padre y madre. Padre y madre libaneses. ¿Los dos nacidos allá no? No, mamá, mamá alcanzó a nacer en Colombia. Sí, tu padre nace... En el Líbano. En el Líbano. Sí. ¿Quién es el que nace en un barco? El padre de Margot, mi suegro. Ah, ya. Mi suegro, Tito Richi, nació en un barco. Sí, sí, sí. Entre Europa y América Latina. Parece que en aguas venezolanas, pero nunca se pudo saber. Pero entonces, tu padre sí ha nacido en el Líbano, tu madre sí alcanzó a nacer aquí. Mi madre alcanzó a nacer aquí porque... Oiga bien, José Gabriel. A ver si me explico. Mi padre viene del Líbano con un primo suyo. Ese primo se casa aquí. Tiene hijas, no tuvo varones. Tuvo cinco mujeres. Entonces, crece en esas mujeres, una de ellas se convertiría en mi madre. Lo que le demuestra a usted la diferencia de edades que había entre papá y mamá. Increíble. Casi 30 años. Claro. Entre los dos. Y no he visto en mi vida matrimonio mejor avenido que ese. Que el de tu padre. Ah, eso es un contento verlos. Por eso el día que mi hijo estaba de novio de una niña que era 10 años menor, y Margot me planteó el tema. Le dije, me declaro impedido para hablar del tema. Mi papá le llevaba 30 a mi mamá, imagínese. 10 años, eso me río de 10 años. Danilo. Danilo, sí señor. Pero la familia se creció porque ahora tienes un nieto. Ahora tengo un nieto. Hijo de Danilo. Hijo de Danilo, el primer nieto que tenemos Margot y yo. Es cierto que los nietos son muy especiales. ¿Sabe lo que he descubierto yo, José Gabriel? Que un nieto es un hijo que uno tiene dos veces. Cuando tuvo el hijo. Sí. Y cuando el hijo tuvo su hijo. Exacto. Es un hijo que uno tiene a través de un testaferro. De un testaferro. Esa es más o menos la idea. Y sin responsabilidad y sin la angustia a criarlo. Ah, ese es el acto más irresponsable. Ese es el problema de los padres. Sí, sí, sí. Uno los consiente harto. No, el verdadero deber, el deber inviolable de un abuelo, es malcriar a los nietos. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea. La única. Y esta se llama Juan. Se llama Juan porque, como usted verá, la imaginación no abunda mucho. No, no abunda mucho. ¿Sabe por qué se llama Juan? Por Juan. Por su bisabuelo. Por mi padre. Ah, por tu padre. Claro, y tienen además, nos dimos cuenta mucho después de bautizado, las mismas tres iniciales. J.G.L. Mi padre se llamaba Juan Gosaín Lajut. Lajut. Y mi nieto se llama Juan Gosaín Londoño. Sí, sí. Juan Gosaín L en ambos. L. Pues el traje a Danilo y a Juan. ¿Qué va, mi querido Danilo? Aquí vos, José Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, dándole. ¿Qué va, Juan? Saluda. Saluda, saluda. Saluda, diga hola, José Gabriel. ¿Qué va, Juan? ¿Qué hay? La carta al dedo es saludable. Es consentido como el abuelo. No me digan que no es grande, bello, igualito a su abuelo. Idéntico, idéntico, idéntico. ¿Qué no, dice la señora? ¿Qué cómo se le ocurre? Sobre todo en la barba. ¿Por él o por el bebé? Mire, mire, mire cómo aplaude, mire cómo aplaude. Una cosa que me sorprende mucho es la acogida, por no decir auge, que está teniendo el cristianismo aquí en Colombia. Hace unos años, acuérdate, cuando éramos nuestros niños, no había muchos cristianos. No. Todos éramos católicos. Así es. Yo creo, José Gabriel, que ese fenómeno se explica por varias razones. En mi opinión, la más importante de todas es que en medio de las angustias contemporáneas, sobre todo en un país como el nuestro, tan querido, tan entrañable, pero tan violento, la gente preocupada por la inseguridad, por las angustias de la violencia, está buscando refugios espirituales. Uno nota mucho que está regresando un cierto ambiente de espiritualidad. Usted no se imagina, José Gabriel, cuando yo voy a Visa los domingos con mi mujer, lo que me emociona ver que se paran en la fila de comulgar dos muchachos que son novios, adolescentes, un joven de 16, una jovencita de 14, tomados de la mano a comulgar. Ese es el símbolo físico del regreso de la espiritualidad. Y tú eres muy religioso. Yo soy un creyente. Tú eres creyente. Yo soy un creyente. Y veo que practicante. Practicante, sí. Pero sobre todo soy un creyente desde el punto de vista más espiritual que religioso. Mire, déjeme contarle un secreto. Cuando yo estoy en mi oficina de RCN Radio, en el centro de Bogotá, diga usted una de la tarde, estoy ahí desde las cuatro y media de la mañana, y siento que el mundo me está cayendo encima, la cantidad de noticias, las responsabilidades, las reuniones, los... Caramba, el trabajo. Digo, ya vengo, me pierdo 15 minutos, y me voy a una iglesia pequeñita que hay muy cerca, en la soledad. Sí. Sí, y me siento a nada. El solo ambiente recogido de la iglesia. La sola solemnidad. Sí, eso es cierto. El silencio tan respetuoso. A encontrarte contigo mismo. Con uno mismo, es eso. Y uno siente que se vuelve a... Como dicen los muchachos, recarga otra vez las pilas, ¿no es cierto? Sí. Se llena otra vez de energías. Sí. Yo hago eso, y salgo de ahí como si fuera un hombre nuevo. Sí. A mí me da una gran alegría espiritual. Hola, me encanta ese momento. Ese recogimiento yo lo hago con frecuencia. Sí, sí, sí. En las mañanas yo me levanto, y lo primero que hago es pedirle a Dios que las cosas salgan bien en el día. Y en la noche, al acostarme, después de apagar la luz, lo que hago es agradecerle por la forma como salieron las cosas durante el día. Eso es. Yo soy un creyente. Bonito. Supersticioso, no, ¿sabes? ¿No? No, yo no creo en supersticiones. Yo creo en Dios. Gracias. 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 Gracias.